Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, llevo un tiempecito sin hacer vídeos y este ya no podía tardar más Porque bueno, como estáis leyendo en el título abajo Es el vídeo del haul de rebajas También os tengo que decir que no lo he hecho antes porque no he comprado ni en las primeras rebajas Ni en las segundas Yo creo que ya he comprado las terceras o casi finalizando ya Porque me parece que acaban ahora en marzo No sé si sea primeros o unos pocos días después de marzo Pero vamos, que lo he comprado todo a ultimísima hora Ya vais a ver los precios y todo Que se nota que no son de las primeras ni de coña Y os lo quería enseñar más que nada para que cotilléis un poquito Ya no sé si podéis pillar algo, si habrá algo o no habrá nada También sabéis que varía un poco las tiendas Aunque sabéis más tiendas según al centro comercial o a la zona que vayáis Las prendas varían un montón Porque vamos, yo al que he ido he encontrado muchísimas cosas Y a otros que voy no encuentro prácticamente nada Entonces bueno, yo voy a enseñar lo que he comprado Más que nada para que cotilléis Y porque oye, ya que he comprado cositas en las rebajas Pues me apetece enseñárosla Y vamos a empezar por... Por, por, por... Verska Verska? Sí, vale Lo primero que me cogí en Verska fue esta camiseta de aquí Espero que la estéis viendo bien Es una camiseta así súper finita Lleva así como tipo rayitas Es bastante larguita Y en los lados tiene abertura Es un pelín más larga por detrás que por delante Ahí lo podéis ver Y es totalmente negra Queda súper chula Queda muy ajustadita Me gusta un montón como queda Y esto yo no me lo pongo como camiseta Esto yo me lo pongo, sí, como camiseta Pero encima de un short o algo así Que no se vea el short y parece un vestido Y me encantan las cositas así Esta es la XS La talla XS Y costaba 12,99 Y me costó 1,99 O sea, ya veis que está tiradísimo de precio Vaya, que es que se nota que son Yo creo ya Que hasta las quintas rebajas Ya no terceras ni cuartas No, quintas Bueno, otra cosita que me cogí en Verska también Es esta camiseta de aquí De encaje súper bonita Es de encaje blanco Tiene el cuello redondo Tiene media manga Un pelín más larga que media manga Y el detalle así bonito que tiene Es el volantito este de la manga Trae aquí al final En lo que es la La muñeca Más o menos No llega hasta abajo del todo Como os digo Es un poquito más larga que media manga Y bueno Es totalmente de encaje blanco Por delante trae Un forrito Que va junto a la camiseta No va suelto Para que no se nos vea Lo que es el sujetador Por la parte de adelante Que viene súper bien Y por detrás No lleva No lleva nada Vale Lo que es la espalda Y lo que queráis Poneros de sujetador Se os va a ver por detrás Pero por delante Nada Me parece que es preciosa Esta me cogí la talla S Y bueno El precio aquí no lo pone Porque la han arrancado Pero juraría que eran 15 o 20 euros Y me costó también 1,99 euros Increíble O sea es que todo lo que me cogí Es de este precio Yo creo que sí Que todo lo que me cogí Otra de las cositas Que me cogí en Bershka Que esto se lo ha cogido Muchísima gente Porque es precioso A mí me encanta Y en colección Era bastante caro Para lo que yo lo voy a utilizar Yo las cosas así De fiesta O más de arreglar De vestir y tal No es que lo utilice muchísimo Entonces bueno Por un precio bajo Me lo compro Pero el precio Que marcaba ni de coña Y es este top lencero De aquí Que ahí en cámara Se ve como más anaranjado A ver si lo podéis ver mejor ahí Se ve como un poco más anaranjado Pero es rosita ¿Vale? Yo vi en este color Y vi otro color mostaza Pero el color mostaza No había mi talla Entonces bueno Me cogí solo este de aquí Como veis trae por aquí Encaje Y lo de aquí es de terciopelo Y trae unos Unos gigantes Super super finitos Este también es la talla S Yo creo que de todo Me cogí la talla S Menos el El que os he enseñado Este valía 17,99 también Y me costó 1,99 Increíble también O sea es que yo Alucino de verdad Yo me quedé loca Con las cosas que cogí Que pude pillar Porque es que son Gangas No Lo siguiente O sea Super bien de precio Además que había Bastantes cositas Donde escoger O sea que muy muy bien Seguimos con Bershka Que me quedan Tres cositas Y bueno Vi estos short de aquí La verdad que había Bastantes cositas también Pero yo iba Detrás de unos pantalones Ya fueran vaqueros O alguna faldita O algo así De tela militar De tejido O dibujo Como queráis llamarle Militar Y vi estos de aquí Super bonitos Son unos short así Cortitos Y llevan la parte de abajo Como totalmente Desirachada Y llevan también detalles Los bolsitos de atrás Pues como de tipo Roto Así como Rasgadito Lo veis por aquí también Y quedan super bien No son tampoco Muy 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 cortos Porque por ahí Véis la parte de detrás Y quedan bastante bien La verdad que me gustaron mucho Esta es la talla 34 Me costaron Costaban Perdón 12,99 Y me costaron 3,99 Esto es un pelín más caro Que lo otro Pero aún así 4 euros Un short de Bershka Está genial Y ya por último De Bershka Os voy a enseñar Dos bodys que cogí El primero Es más de vestir Es mucho más cantoso No sé cuántas veces Me lo pondré O si me lo llegaré a poner o no Pero me gustó mucho Y el precio que tenía Es que era imposible Dejarlo allí Es que aunque sea Para noche buena Noche vieja Algo así Alguna fiesta Cuando se sale a algún sitio Pues la verdad Que es que me gustó un montón Y es que ya os digo Que el precio que tenía Es que estaba regalado Es este de aquí Es este bodío de aquí Como veis es plateado Súper cantoso La parte de adelante Viene el escote en pico Las manguitas Las llevan manga corta Y aquí llevan De tal y un lazo Pero bueno Si no queréis llevar el lazo Pues lo abrís y ya está Es totalmente plateado Y la parte de abajo Viene como No es licra Porque no ajusta mucho Pero es así tipo licra Pero licra suave Las típicas fraguitas Estas que han sacado ahora Que son así muy blandurrillas Y tanguitas Pues de esa tela Y la parte de atrás Es tal que así A ver Es tal que así Viene totalmente abierta Como veis Hasta abajo prácticamente Aquí se cierra ya Un poquito más Y es totalmente abierto Me gustó muchísimo La verdad Yo os digo que no sé El uso que le daré Si le daré mucho Pero es que me encantó Y el precio Era 17,99 Y estaba A 1,99 O sea Es que es imposible Dejar un body Además así de vestir Que os saca cualquier apaño Como os digo A mí sobre todo Para Nochebuena O Nochevieja Que es cuando más me he visto Porque yo no soy mucho de salir Pues seguramente Le dé el uso Para esos días Y me gustó mucho Y también le traje Por 2 euros Es que lo que os digo Por 2 euros No se puede dejar allí Ropa para nada Y ya por último De Vesca Me cogí otro body Este es más sencillito Este es para ponérselo Con cualquier cosa Con cualquier vestido Short, vaquero Con lo que queráis Y es este de aquí Como veis Trae el cuello Bastante ancho Es un cuello así redondo Pero bastante anchito En la parte de aquí De los lados Del lateral Trae esas aberturitas Tan chulas Que quedan muy bonitas Es un color así Rosa No es rosa palo Es un rosa medio Ahí lo veis perfectamente Como es Es la talla S Y lo único que no encuentro malo Es que abajo No trae para abrir y cerrar Como los otros Que os he enseñado Es el único fallo que veo Pues que a la hora De ir a hacer pis al baño Os tenéis que bajar todo el body Pero bueno Como es de verano Tampoco creo yo Que paséis mucho frío Y bueno Está genial La verdad Este nos combina súper bien Con muchas faldas Yo así que tengo Que le dan así Pues más No sé Como más diversión ¿No? Por decirlo de alguna manera Y esto pues Como combina bien Con cualquier cosa Que tenga así dibujos Formas y tal Pues me viene genial Y este body Costaba 7,99 Y me salió también Por un euro Con 99 Vale Eso de Bershka Se va a hacer un vídeo Yo creo que bastante largo Pero es que Os lo tenía que hacer ya sí o sí Y enseñaroslo todo junto Bueno Ahora pasamos a Stradivarius Que también cogí cosas bastante chulas Lo primero que cogí Es este jersecito De aquí Es bastante fino Tiene un punto finito Súper agradable Queda súper ajustadito Me gusta mucho como queda Como veis Lleva el detalle Del cuello En manga Y en la parte de la cintura Lo lleva con volantitos Y lo bonito que tiene también Es que tiene la manga de campana A ver Ahí lo veis Me encanta como queda Queda chulísima Además que a mí me gusta La ropa ajustadita Y queda súper bonito Esta costaba 12,99 Y me costó 3,99 Esa es en rosa Clarito Y exactamente la misma Porque me gustó tanto Me probé una Y cuando salí Me cogí otra Porque me gustó tanto Como quedaba Que me cogí en otro color Habían varios colores Pero bueno Yo me cogí esa rosa Y esta gris Que pienso que son Pues las que más La que más me combinan Con la ropa que tengo La que mejor me Me va a quedar Con la ropa que Que yo uso Y bueno pues Exactamente igual Con la manga de campana Volantitos Y exactamente igual Y el precio Exactamente igual 3,99 Vale Otra cosita extra De hoy es súper bonita Es esta de aquí Vale Que es Por la parte de arriba Es jersey Trae el escote Bastante pronunciado En pico La manga Es media manga No es manga larga Y lo bonito que tiene Es la parte de abajo A ver si lo podéis ver Que trae tipo camisa Así en cuadros Y lo curioso Y lo bonito también Es que como veis Hace forma así O sea No es una forma recta Sino que va De más a menos Y acaba aquí En pico Y queda preciosa La verdad que queda Súper chula Esto es lo mismo Para ponerte Debajo Lo que tú quieras Un sordo O algo así Y vas súper bien Esta costaba 17,95 Después pasó A 5,99 Y yo me la llevé Por 3,99 Ahí lo es Súper bonito también Es que todo lo que me cogí Me gustó un montón La verdad No fui antes Porque no tenía pensado Comprar nada A las rebajas Y dije Mira espera Última hora Si ve algo bien Y si no nada Pero claro Última hora Es que si coges cosas Coges gangas A buen precio Y cosas que te gustan también De más De Stadivarius Me cogí también Este body de aquí Que si lo veis así Pensáis que es una camisa Porque es totalmente Una camisa Trae por delante La parte cruzada Que se llevara tanto Y volantes Que se llevara también muchísimo Es en un tono así Rosita Coral Y trae unas líneas Que ahí lo estáis pudiendo ver Perfectamente En color dorado Y también trae Lunares Lunares negros Que no sé si lo podéis apreciar Ahí lo es Trae lunaritos negros Es de manga larga Y aquí abajo Trae un flucido Para que se ajuste mejor A la muñeca Y la parte de abajo A ver Es igual que la otra Este tipo de licra Súper suave Y este sí que trae Corchetes Para brochar abajo Es la talla S también Y costaba 19,95 Y me lo traje Por 3,99 Genial también Otra cosita De Stradivarius Es este Jersecito de aquí Es un jersecito Que me recuerda mucho A las sábanas estas De franela De pelito Igual Es de esa De esa textura De ese De ese tipo de tela Bueno queda chulísima Me encanta Es así en un tono Rosa palo Y trae muchos colores De flores Me gusta un montón Me parece súper alegre Y súper bonita Porque contrasta mucho Lo clarito De lo que es el rosa palo Pues de repente Con un morado Un fuchsia Un verde No sé Me gusta muchísimo El El escote Bueno el cuello El otro es redondito Y la manga Es Tal que así Es sueltecita Y abajo Tiene puño Que ajusta la manga Y queda así Un poco Un poco Vale Tipo murciélago Queda preciosa Me gusta un montón Había este Y otro modelo Pero el otro modelo Me parecía más como de viejuna La verdad Me gustó Me gustaba este Y esta costaba 17,95 Y me la llevé Por 5,99 O sea que también Súper bien Y genial de precio La última cosita Estradivarius Es esta cartera de aquí Que bueno Que ya muchas La habréis visto por aquí Por Youtube Es súper famosa A mí me gusta muchísimo No sé si sabréis Que a mí me encanta el rosa Y bueno La vi así toda llena De purpurina Me gustaba mucho Es un billetero Súper bonito Aquí lleva El logotipo Estradivarius Y por dentro Es así Trae todo para Para tarjetas Tanto por aquí Bueno Como por aquí En los dos lados No sé si lo estaréis viendo bien Y pues para meter billetes Tiene varios compartimentos Y aquí la tremallera Para las moneditas Me gusta muchísimo Me parece súper bonita Y me la traje Esta es la única cosita Que no cogí de rebajas Pero me gustaba mucho Y me costó 9,95 Ahí lo es Vale Tres cositas de Lefty Ya no me ha quedado mucho Que se va a hacer el vídeo eterno Pero bueno Yo creo que este vídeo Nos gusta a todas A mí la verdad Que me gusta mucho verlos Me detienen un montón O sea que bueno Espero que os guste Y que no se os haga muy largo Me dejáis por abajo En los comentarios En Lefty Solo me cogí Tres cositas de accesorios Que todos los años Dejan las cosas Súper bien de precio Y aproveché Y me traje tres collares El primero que me traje Es este de aquí Que como veis Tiene detalles así de mar Pues tiene estrellitas de mar Y conchas Muy bonito La verdad Es precioso Me parece súper bonito Y la cadenita La trae en dorado Este collar Costaba 5 euros Y me salió Por un euro O sea increíble Las cosas de Lefty La verdad Que es que las dejan Súper bien Otro que me cogí Es este de aquí Este trae una Como un cordoncito Una cinta así en azul Y después trae Varias cadenas Que se juntan Con este Así como tipo No sé De broche Y por debajo Tiene esto de aquí Que trae colgadas moneditas Me encantó Me gustó muchísimo Sobre todo Por el tema De las moneditas Estas que me encantan Me encanta llevar Así complementos Que suenen Y además Es súper grandecito Para camisetas así Básicas Para darle un toque De color Y nada Este costaba 9,99 Ahí lo estáis viendo Y me costó también Un euro Increíble Por último De Lefty Me cogí este de aquí Que es también Con una cadenita En tono dorado Pero esta cadena Ya veis que es mucho más gruesa Y trae sus detallitos De ahí Son como bolitas Y figuritas Así en tonos verde Menta Rojo Y amarillo Viene todo el collar Así Y este costaba 10 euros Y exactamente igual Me salió Por un euro Esas tres cositas De Lefty Y ahora ya Paso rápidamente A enseñaros Otras tres cositas De ropa Una de calzado Y terminamos Blanco No sé si sabréis Que están cerrando Sus tiendas Y si encontráis Alguna que están Ya cerrando Lo que sea Pues tienen Mucho descuento Las cosas Hay cosas que están bien Hay cosas que son Del año de la pera O sea Hay cosas que parecen Del baúl De los recuerdos De verdad Pero hay cosas que podéis encontrar Que están súper bien Muy asequibles Un precio muy bajo Lo único que las tiendas Que van a cerrar Lógicamente No sé si serán todas Yo a la que fui Ponía que no se podía cambiar Y mucho menos volver Porque van a cerrar O sea que Si te lo compras Te lo quedas Sí o sí Y bueno Lo primero que me cogí Es este vestido de aquí Es un vestido en color lila Un color moradito Como veis Tiene detalles súper bonitos En la tela La manga es Como de volantito Ahí lo veis Es una manga bastante anchita Y lleva volantes Y el vestido Es totalmente ajustado No es ni corto Ni largo Se ha quedado Una medida bastante bien Queda muy bonito Y este costaba 25,99 Y me salió Por 5,19 Genial de precio Además que es súper bonito Para veranito Primavera y todo Vamos precioso Eso por ahí Y después Os voy a enseñar Una Es una Como tipo cardigan Pero en chaleco Vale A ver si lo podéis ver Más o menos Porque es súper larga Es esta de aquí Bueno Lo voy a enseñar Como pueda Es este tipo de tela Como veis Es tipo cardigan Pero Como si fuera chaleco Veis que no tiene manga Es totalmente larga Lleva aquí bolsillitos Y es totalmente larga Llega hasta el suelo Queda preciosa Vamos Viste muchísimo Y esta costaba 29,99 Y me la traje Por 5,99 Ahí lo tenéis Preciosa Además que es que queda chulísima Porque es que queda hasta los pies Y con cualquier cosa Que os pongáis Ya sea un zapato bajo Alto Como queráis Queda genial Y me la cogí Los dos colores Que la tenían Porque me gustó tanto Que aproveché Y me cogí también La misma Pero en negra Me cogí la gris Y la negra Las dos Y ya por último De la tienda Maripaz Me cogí unos botines Tenían cosas Súper rebajadas Increíble Y me cogí Estos botines Botas De aquí Son totalmente negros Llevan un tacón Bastante alto Pero gordo Que es súper cómodo Por delante Trae el detalle De una cremallera En color plateado La puntera Es así Redondita No sé Me parecen súper chulos Muy bonitos Me los probé allí Me parecen súper cómodos Y además La forma Me gusta mucho Yo las botas Me fijo mucho En la forma Porque según Como tenga Lo de adelante Lo de atrás No sé Me gusta O no me gusta Soy muy rara Y estas Costaban 34,99 A ver si lo podéis ver ahí Ahí lo veis Y me salieron Por 7,99 Increíble O sea Todo chulísimo Y hasta aquí Todas las compras De rebajas Que espero que os haya gustado Me dejéis vuestros comentarios abajo Lo que más os gusta Lo que no Si os ha gustado el vídeo Darle dedito arriba Y nada más Si queréis cotillar mis cositas Como siempre os dejo abajo Mi Facebook Y mi Instagram Que por ahí subo alguna cosita Así que cojo O que compro Por si la queréis ver Antes de tiempo Antes de que lo suba en los vídeos Y nada más Que espero que os haya gustado mucho Que no se haya hecho muy muy largo Os mando muchos besitos Y hasta el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!